Alegría y camaradería se disfrutó en la fiesta de fin de año que organizó el Partido Revolucionario Institucional de Petatlán. El presidente del Comité Municipal, contador Rodrigo Tamayo Rentería, dio un mensaje a los asistentes, destacando a quienes apoyaron con regalos que fueron repartidos entre los presentes. El mayor gusto fue que fueron personas humildes las que tuvieron la suerte de llevarse un presente. Tamayo Rentería enfatizó el llamado a unirse en pro del priismo petatleco y deseó un feliz 2017. Gracias, muchas gracias por acompañarnos, amigos y amigas, en esta cena de fin de año de nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Ustedes son nuestros invitados de honor. Siéntanse como siempre en su casa, en su partido. Espero que en estas fiestas decembrinas y siempre la armonía, la paz y la salud reinen sus respectivos hogares y que en el año que en unos días más inicia, el 2017, sea de prosperidad para todos y cada uno de nosotros, logrando que sus metas se hagan realidad. Como cada año desde que asumí la presidencia del Comité Municipal de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, con el apoyo de muchos de nuestros compañeros y de amigos personales, siempre hemos festejado esta fecha, al igual que otras, como el Día de las Madres, el Día del Niño, el Día del Maestro, independientemente de la atención diaria y la gestoría social para quienes más necesitan el apoyo del partido, sobre todo ahora en que somos oposición. En estos tres años hemos apoyado de manera económica y en especie a muchos compañeros. Hemos traído diferentes beneficios que van desde despensas, medicamentos, viviendas, láminas para techo, fertilizante, herbicidas y alambre de púas, hasta cajas de muertos para quienes perdieron a un ser querido. Como lo hemos venido haciendo, informando mensualmente en las reuniones del Consejo Político, y que les consta a muchos de ustedes. Es obvio que este trabajo que hemos venido realizando no podría ser posible sin el apoyo de quienes me acompañan en el Comité Municipal, así como del respaldo que he tenido de la dirigencia de mi partido. De muchos de los funcionarios estatales, federales, así como del propio gobernador del Estado, Héctor Estudillo Flores. Y de sus señores... ... ... ... ... ... Para Ciguacostas informó Jorge de la Rosa. Para Ciguacostas informó Jorge de la Rosa. Para Ciguacostas informó Jorge de la Rosa.